dale likes a mi vídeo suscribirte a mi canal dos cosas muy sencillas voy a contar en este vídeo no hay mucha gente que aparece y dice rodrigo veo por todos lados la hora espejo 11 11 o sea las 11 de la mañana 11 minutos o veo el 111 el 111 qué significa bueno primero si uno está teniendo estas experiencias significa que el universo te está dando señales está sincronizando tú con el universo en este momento y esa sincronización produce que a través de los números llegue información para ti que te ayude a despertar a estar mejor a transformar tu vida al menos en la en la mirada mía de las cosas es así pero yo le digo siempre a la persona que en esta cuestión de los números sagrados o el significado de los números o las señales que se deje guiar por su intuición para intentar entender cuál podría ser el significado de estos números que le llegan a la persona yo explico lo que significan para mí el 111 o 111 significa un despertar de la conciencia la persona viene caminando por la vida quizá viendo hacia adelante o hacia abajo y de pronto eleva la vista al cielo y del cielo estrellado y abre la mente al universo abre la mente a lo universal a la presencia divina en todas las cosas significa que es un momento donde tú tiendes a lo espiritual y a soltar un poco lo material se cierra un ciclo y se abre un nuevo ciclo esto es lo que anuncia más espiritual con energías más elevadas o sea es abrirse a lo espiritual abrirse a las energías de estos tiempos porque esto de estos números está ocurriendo en estos últimos años más que nunca más que nunca esto está ocurriendo las personas están sincronizando con los números sagrados con códigos sagrados también es lo mismo no es lo mismo dicho de dos maneras distintas con palabras distintas no pero son señales son señales que te envía el universo a través de los números y si uno empieza a creer en esas señales de alguna manera tú empiezas a manifestar y en este caso que sería con el 111 empezás a manifestar un cambio de conciencia un cambio de energía porque te das cuenta que te están interesando temas asuntos videos libros personas que tienen que ver con ese cambio de conciencia planetaria y no es casualidad eso te pasa porque tú estás preparado para dar ese paso es un salto cuántico la presencia de un salto cuántico en tu vida para mí significa eso y se pueden decir muchas cosas más no pero usted adáptelo a su manera de sentir en este momento ahora hora espejo 11 11 fíjense que 11 de la mañana 11 minutos en diciembre del 2012 se decía a las 11 y 11 minutos se decía que empezaba otra era yo fíjense una cosa yo me acuerdo perfectamente dónde estaba ese día fue un día muy particular de una energía especial yo estaba en el cerro uri torco en argentina que es un ser un centro energético estaba en realidad muy cerca en un dique la pasé todo el día en ese dique pescando con un amigo y haciendo unas meditaciones pero fue un día de una energía especial yo por ejemplo me acuerdo de lo que hice ese día después no me acuerdo lo que hice tal día por ejemplo la semana pasada pero no es casualidad que me acuerde de un día de hace nueve años de cómo era el día de lo que pasó eso es una cuestión energética los días trascendentes quedan grabados en uno entonces yo creo que a partir de ahí ese 11 11 tomó como cierta relevancia se decía que el 12 del 12 el 12 diciembre del 2012 11 y 11 de la mañana se iba a dar este cambio este cambio con respecto a comenzar una nueva era más espiritual más elevada más conectada a la quinta dimensión lo cual yo creo que ha sido así porque todo lo que ha pasado estos nueve años lo demuestra entonces el 11 11 para mí también la hora espejo no ver a cada rato el teléfono en tu teléfono móvil o en tu teléfono de pulso en tu reloj de pulsera perdón el 11 11 es ahora espejo implica primero tomar conciencia de todo esto que yo expliqué y segundo hay que alinear los deseos de uno los deseos de uno y los pasos que uno da en el mundo a partir de este momento eso es lo que te indica 11 11 a este cambio de era porque uno puede decir 111 lo veo por todos lados cambio de era nos acercamos a la quinta dimensión salto cuántico un montón de cosas bonitas pero ver la hora espejo 11 11 significa yo tengo que alinear mis pasos tengo que trabajar mi mente tengo que trabajar mis deseos mis deseos son saludables mis deseos tienen mucho ego qué planes trazo para alinearme a este cambio de la para armonizarme con las energías que están aconteciendo en el mundo en todos estos últimos años que no son las mismas energías de hace 40 años atrás 50 años atrás se está abrir abriendo el universo el mundo el planeta este tierra se está elevando por eso aparecen señales que antes no aparecían por ejemplo todo esto de códigos sagrados que son señales del universo pero que esto por ejemplo en los años 80 en los años 90 esto casi no le pasaba a nadie no estoy diciendo que no le ocurriera pero casi no ocurría en cambio hoy le ocurre todo el tiempo a la gente entonces como yo armonizo mis deseos mi camino cuáles son mis planes repaso mis planes o sea es ese es ahora espejo te invita a pensar sobre lo que vos estás haciendo para alinearte con este cambio de dimensión porque estamos acercándonos a lo que se llama quinta dimensión que es la quinta dimensión y dimensión perdón es el nivel de conciencia en donde uno entiende la unidad de todas las cosas y que no hay separación entre otras cosas bueno espero que sea de utilidad espero que sea de mucha utilidad vamos 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 Gracias.